Donald Trump lo que quiere es evocarnos, bloquearnos, pues, como, como, como país. ¿Pero lo que dice el diputado Juan Guaidó, que esto no le afecta al país? Le afecta hasta los mismos, a los mismos iguales les afecta, la misma oposición les afecta. Aunque ellos nieguen que eso, eso no es verdad, que eso es para, para nosotros mismos como chavistas, pero no es así, es a todo el pueblo venezolano que les afecta. Bueno, que no hagan caso de estos animales que están echándole broma a Venezuela y que se queden en Venezuela, que no se vayan, que toda esta cosa van a pasar. Si Dios quiere, todo se va a arreglar, por favor de Dios. Te acuerdas que vinimos de la resistencia de hace 500 años. Desde que gana Chávez, o sea, desde el primer golpe que dieron con Chávez, cuando Chávez hace las leyes, empezaron ellos en los Estados Unidos a hacer laboratorio. Entonces ellos a Venezuela ya han aplicado, si ustedes se ubican en todo el contexto del mundo, a Venezuela es el único país que le han aplicado, bueno, lo que nadie se imagina. El pueblo venezolano contra el gobierno de Donald Trump. Determina resistencia, hermano, y calle, y unidad, unidad y calle. Los hombres de América Latina te dicen, gringo gojón, yanqui gojón.